hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de bizcocho de cuco que es increíble y vais a alucinar con el resultado delicioso jugoso y muy esponjoso si lo quieres hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos los huevos azúcar aceite y yogur harina sal y la levadura lo mezclamos con las varillas apagadas y le damos caña una vez que está todo bien integrado añadimos el coco rallado lo mezclamos y después lo batimos una vez está bien mezclado con una lengua pastelera pasamos los bordes y al fondo para comprobar que no nos quedan grumos y así nos sale un bizcocho perfecto y ya lo tenemos listo hemos forrado el molde con papel de horno el fondo y los bordes y así será más fácil de desmoldarlo vertemos la mezcla y limpiamos el bol hasta la última gota lo movemos un poquito para quitar el aire y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos pasado el tiempo abremos el horno y fijaos que delicia lo sacamos y lo dejamos enfriar y lo dejamos enfriar una vez está frío lo desmoldamos quitamos el papelito me está llegando un olor que me hace la boca agua quitamos la base del molde el papel de abajo lo ponemos en un plato y lo presentamos como habéis comprobado fácil, rápido y muy rico y ahora os voy a mostrar como queda por dentro no 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 Y mira que textura Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí Dale a me gusta y suscríbete al canal Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más bien Hasta la próxima Chao Chao